Y las dificultades surgían como una vida que va creciendo. Sus muñecos, por efecto del barro claro, eran pálidos. Si quería oscurecerlos, no lo conseguía con ayuda del color, y por fuerza de esa deficiencia, aprendió a darle sombra por medio de la forma. Después inventó una libertad. Con una hojita seca bajo un fino trazo de barro, conseguía cierto colorido. Triste y asustado, casi enteramente muerto. Mezclando barro a la tierra, obtenía otro material menos plástico, pero más severo y solemne. Pero ¿cómo hacer el cielo? Ni siquiera podía comenzar. No quería nubes, que podría obtener por lo menos groseramente. Pero el cielo, el cielo mismo con su inexistencia, color libre, ausencia de color. Descubrió que necesitaba usar materias más leves que ni siquiera pudieran ser palpadas. Sentidas, tal vez apenas vistas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias por ver el video